Bueno, vamos a ver lo que es la velocidad de escape. Tenemos la Tierra, tenemos un satélite aquí que queremos poner a una distancia a la cual no influya para nada el campo gravitatorio terrestre. ¿Vale? Esa distancia tiene que ser infinita, es decir, lo tenemos que llevar al infinito. Y el cuerpo está a una altura determinada sobre el centro de la Tierra que es el radio de la Tierra. ¿Vale? Que es aproximadamente 6.400 kilómetros. Entonces aquí vamos a usar el principio de conservación de la energía. La energía mecánica en la superficie de la Tierra tiene que ser igual a la energía mecánica a ya ribota del TOR cuando ya la influencia gravitatoria de la Tierra sea cero. Entonces, energía cinética inicial más energía potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética final más energía potencial final. La energía cinética inicial es un medio de la masa por la velocidad que le tengamos que dar aquí para que se escape, al cuadrado que no lo sabemos. La energía potencial inicial, como sabemos la energía potencial gravitatoria es cero siempre, es g por la masa de la Tierra, partido el radio de la Tierra, partido el radio de la Tierra. ¿Vale? Ahora, la energía cinética final, como lo queremos dejar parado allá arriba del TOR, es cero. Y la energía potencial final, como el radio va a ser infinito a la distancia infinita, esta expresión también va a ser cero. Así que resulta que un medio, perdón, aquí la energía potencial influye en la masa. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tiene que ser igual a g por la masa de la Tierra, esto sería el potencial sin la m. Ojo, cuidado. Obviamente, la velocidad a la que tenemos que lanzar no influye en la masa. La masa influye para la energía a la que le tengamos que lanzar, pero la velocidad, tanto si es una pelota como si es un satélite que pesa mucho más, es la misma. Entonces aquí nos resulta esta expresión. Y queda que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 por g por la masa de la Tierra, partido el radio de la Tierra. Haciendo cálculo, nos da una velocidad de aproximadamente 11.200 metros por segundo. O sea, 11,2 kilómetros por segundo. Obviamente no podemos darle, con la energía que tenemos, una patada, una pelota, para que vaya a esa velocidad. De pronto, esto es lo que usamos son, pues, cohetes que mantienen cierta aceleración y cierta velocidad durante un tiempo determinado, hasta que está lo suficientemente lejos para que siga escapando de la influencia del campo gravitatorio terrestre. Este ejercicio os lo pueden poner de otra manera. En vez de poner la velocidad de escape en la superficie de la Tierra, que es un fallo muy común, que comete la gente en la velocidad de escape de un satélite que está a cierta altura sobre la superficie de la Tierra. En este caso, solo habría que cambiar una cosita, que sería meter aquí la altura, ¿no? La altura a la que está el satélite. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, determina la velocidad de escape para un punto situado a 36.000 kilómetros de altura respecto a la Tierra. 36.000 kilómetros de altura. Como ya he dicho un montón de veces, esto lo tenéis que poner en el examen y explicarlo. Si no, no vale. Pero, una vez que habéis explicado esto, podéis usar la fórmula del tirón. Es decir, decir que la velocidad de escape a una altura determinada es esta. ¿Vale? O también la podéis escribir así, en notación, y decir que es r minúscula. Entonces, si me dicen que está a una altura de, hemos dicho, 36.000 kilómetros, serían los 6.370 kilómetros de radio de la Tierra. Más esos 36.000 kilómetros. Vamos a hacerlo con la calculadora para que veáis que no es mentira. 2 por 6,67 exponente menos 11, por la masa de la Tierra, que es aproximadamente 6 exponente 24, partido 637.000 más 36.000.000. Nos da 4.346 metros por segundo. Obviamente, la velocidad de escape a una altura mayor de la Tierra es menor. Es decir, cuanto más lejos esté, menos velocidad le tengo que dar para que escape, porque la influencia gravitatoria de la Tierra es menor a esta altura que a esta altura.